¡Suscríbete! He dicho que es un juego que se tiene que jugar, han dado muy buenas críticas y lamentablemente no he jugado al primero, a la season número uno, pero bueno, aquí estamos, season número dos y para contarles un poquito, es un juego de aventura, ¿cierto? En tercera persona donde tenemos que ir tomando ciertas decisiones de manera point to click con distintos objetos que tenemos en el juego, interactuando con el medio ambiente de tal manera poder sobrevivir en este mundo post apocalíptico, zombie. Que por lo menos me gusta mucho ya que soy un fanático de los zombies, suena un poquito raro pero no hay nada más entretenido que una serie zombie, una película zombie y en este caso es Walking Dead Season 2 donde vamos a intentar sobrevivir, ya estamos cargando el juego y como les decía, en el fondo no probé el primero y sé que es una historia que continúa, pero en las primeras impresiones en general no me gusta mucho spoilerear, como decir ok, esto es lo que pasa, esto no, esto sí, esta es la historia porque la idea es que ustedes puedan probar el juego por ustedes mismos y disfruten la historia en su máxima expresión porque sobre todo estos juegos de aventura es esa la idea, ¿cierto? meterse harto en la historia, leer los diálogos, entender el juego y pasarlo bien. Juegos como estos de aventura a veces uno no es como un Call of Duty, un Battlefield donde uno prácticamente pasa todo el tiempo disparando, no, aquí es un poco más tranquilo en ese sentido, es tomar decisiones respecto a cosas que van pasando en la historia y que en el fondo van a cambiar el juego y eso es lo entretenido que en el fondo es uno mismo quien al final va a decidir cómo avanza y bueno están como mostrándonos un poquito el previously on the walking dead al igual que en la serie ahí con lo que ha pasado en este caso no quería spoilerar mucho esto pero si no quieren mirar cierren los ojos y escuchen simplemente se va la típica emotiva de ahí alguien muriendo y a punto de transformarse en zombi, ¿cierto? los personajes de la season número uno, los principales yo creo que muchos de ustedes han visto la serie o han visto películas de zombi y dicen, ok, ¿qué pasa si la persona que está conmigo se muere y después le tengo que pegar el balazo? y digo, no, no debe ser tan fácil obviamente pero son cosas que hay que hacer cuando ya uno se encuentra en esa seguramente debe ser mucho más fácil decirlo cuando uno está acostado en la cama viendo la serie que estando ahí mismo pero bueno, al parecer ya vamos a empezar estaba mostrando el recap y me gusta, primero que nada gráficas self shading, ¿cierto? al estilo Borderlands estas gráficas que no son realistas pero que con una gráfica como cartoon nos puede entregar algo súper agradable a la vista, a mí me gusta la gráfica self shading y ahí está episodio uno, All That Remains para los que no sepan es el nombre de un grupo también de una banda metalcore que es terrible buena así que si la buscan por ahí y les gusta ya saben al parecer estamos yendo a algún lugar a buscar seguramente algo para comer sobreviviendo simplemente Omeed es un buen nombre ah pongámosle you should decide obvio va a tener una guagua obviamente por lo que estamos viendo un bebé así que están ahí pensando como lo van a llamar no te lo tomas no te lo tomas yo tomo todo todo lo tomas little Omeed es futuro siempre se continúa y estarás dormiendo en la lluvia mañana recuerdas ese momento en Barstow en el día Vegas weekend ¿por qué no 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 ah 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 Espero que el coche funcione ahí. No me cuento en eso. Cuidado y asegúrate de mantener detrás de tus cosas. Estaremos en la próxima puerta. Ok. Así, como que desafiar un poquito al juego si en 20 minutos ya nos atrapa o no. Bueno, aquí está el movimiento. Podemos ver que con WASD, muy simple, nos movemos. Me gusta. Rápida reacción. Se mueve la cámara bien. Tenemos el point to click ahí para seleccionar distintas cosas. ¿Saben qué me gusta? Algo que en general pasa con pocos juegos que tienen estas características de gameplay. Que a veces son muy incómodos a la hora de moverse. En este caso, lo siento bastante... Bastante cómodo, agradable. Así que, vamos a ir abriendo las puertas. Oh, gross. Con mi super pistol Iwi. ¿Qué es eso? Es un conejí Iwi. Bien. Este está más lindo, ¿eh? Bien. No hay nadie aquí. Creo que es seguro que se limpia. Banearse, entre comillas, después de estar todo el tiempo caminando sucio con tierra sobreviviendo. Yo creo que ya a esa altura ya nadie le importa en realidad cómo está ahí. Porque el desodorante ya se olvidó. La colonia también. Lo único que yo creo que uno quiere es comer algo y... Y sería. Uh, dejamos la pistola ahí. Better. Better. No, pero qué pedido. La botella. La botella Iwi. Quiero buscar la botella Iwi. Quiero buscar la botella Iwi. A ver, a ver. ¿Qué más hay acá? Míralo. Míralo. Mírala la llave. Mírala. Mírala. Por favor, agua. Por favor. Por favor. Dame agua. Por favor. Oh. Figures. Figures. Mala onda, ¿eh? Por ahí se nos cayó la botella. ¿O no? Se nos cayó la botella y tenía agua. Esa es mi pregunta. ¿Tenía agua la botella? Y de repente en la última puerta abrimos y aparece el súper... No, no hay nadie. Bote Iwi. 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 Iwi, ¿qué? No le pasó nada. Se cayó. Oh, no. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Y tu pistoli? Están revisando pero todas las cosas. No. Eso pasa. Nunca dejar la pistola ahí. Siempre la pistola va en la mano. Regla número uno en Mundo Zombie. Nada. Termina aquí. Iwi. La pistola. Esa es mi arma. Dame la pistola. ¿Tienes algo contigo? Calma, velo. No voy a preguntarle nuevamente. No tienes que hacer esto Es malo Tienes que ser malo para seguir adelante aquí No soy malo ¿Sí? ¿Y quién tiene tu arma? Estoy serio, ¿qué más tienes? Eso es No me llamo, te pongo Te pongo Dime lo que tienes No tengo nada, si onda déjame piola Por favor, quería lavarme la cara No ¿Dónde te llegaste? Te pregunté una pregunta Mi padre me dio Solo me dio Dime Dime Junk, junk, junk Mira todo esto junk D***, d*** y más d*** ¿Por qué no tienes nada bueno? Vienen a ayudarnos Como las últimas personas que tengo Tienen todo tipo de d*** La cara de este está pero así Pero en la locura Al suelo Si haces eso tenés que tirar al suelo Para que no te llegue el balazo No, escuchó Se lo bajó Si lo bajó Si lo bajó Así Así de fail No, así corta Así El homín Lleváis sobreviviendo Desde que aparecieron los zombies Hay dado la vida Para que no te mates los zombies Y de repente llega una loca Toda fail Y se asusta porque se cierra la puerta Y ni siquiera mira No me la piteo Tengo que decir que estos 10 minutos de juego Ya me han gustado Si se fijan He hecho muy pocas cosas Como movimientos He tenido que tomar decisiones Que uno habla en el fondo Pero Es decir Por lo menos Esa primera escena que tuvimos Ya nos introduce en el juego De una manera como un poco más emotiva Así como Oye Siente donde estamos Siente el fail que pasó De esta manera De esta manera están las personas Y esto es lo que pasa Y está ahí sumergido en este mundo Que es bastante complicado Y uno ve como la gente va quedando afectada Y en el fondo murieron dos personas En cinco minutos del juego Y personas que te estaban mostrando Que eran importantes al inicio Y eso quiere decir que en el fondo Es lo mismo que veíamos en la serie O que vemos en las películas de zombies Que es sobrevivir simplemente Es más fumigada que la flama A esta manera Estaremos comiendo esto Para el almuerzo ¿Qué más podemos hacer? Findar algo que va a burnar Quizás No sé No será fácil En la oscuridad Y en el reino Debes estar haciendo esto No yo Tendiendo un fuego Así que puedas cocinar Y quedarte caliente Es algo que tienes que poder hacer Clementine O sea Uhhh Estás flaquísima Perdió la guagua ¿Dónde está la guagua? Necesitamos un grupo Vamos a seguir moviendo Necesitamos encontrar un grupo A gente que podemos confiar Nosotros hemos estado en nuestro propio Hace mucho tiempo ¿Confiar? ¿Crees que puedes confiar a alguien aquí? No ahora Yo creo que La clave para sobrevivir en algo así Es realmente estar en un grupo Pero En el grupo correcto Como que Es una moneda Cierto en el fondo Es pura suerte Te toca un mal grupo Y Te puede ir muy mal Como te toca un buen grupo Y lo más probable es que puedas sobrevivir mucho No 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 ¿Qué le voy a hacer? Wellington está un largo camino de aquí Tenemos que seguir moviendo al norte Sí El omit me cayó bien Me cayó bien el omit Hay que recortarlo 騙os bien el omit Krista Te acuerdo Les voy a ir con un segundo Con un segundo Te voy a ir con un segundo Es que mantengo el fuego Te quedando con un segundo ¡Escucho bien! No 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 Find the lighter, ok. Una peak. Vamos a mejorar el fuego. Si uno camina con el shift uno se apuraría por lo que leí. Si uno se apura. Ok, vamos a mirar el perro. A ver si está bien cocido o crudo. Está hasta con las patas, así que... Es mejor. Pero aún no es suficiente. Los flames son demasiado bajos. Los flames son demasiado bajos. Necesitamos más palitos, tal vez. License plate. A ver. No, pero lo podemos usar para cortar la cabeza de los homicupis. No. Igual ir peleando con una... Una... Una placa de... De auto. Una... Una... Una licencia. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó con mi mente? Una... La patente. Buena, la patente. Bien, bien, bien. La hice, eh. Ok, ahí hay una madera. Esta que se pone a llover. Es decir, onda... Debe estar todos los palitos hasta mojados. Demole... Demole... Poder... Al fire. Vamos a quemar el papel primero. Esto... Porque no necesitamos recuerdos. Porque somos una persona fuerte. Los recuerdos lo único que nos hacen es acordar nuestro pasado. Y hay que atraparse en ese. Que... Si no, no vamos a sobrevivir. Porque... Al final la foto solamente nos va a hacer más... Suaves y... Let go, let go. Uh, algo suena. Algo suena. Nuestra pistoli. No tenemos pistoli ya. Las voces. Las voces... Uh... Bandidos. Están... 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 Vengan, chicos. ¿Qué diablos? ¡Krista! ¡Ruñate! ¡Hey! ¡Ah! 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 El... Elagefase... No tiene cara de buena persona. Para nada. Uuuh Uuuh, zombie Uuuh, le enterramos en la madera Mortiscazo, la Q, la Q, la Q, la Q, la Q Muérdelo, 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 uuuh, 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 le sacamos el dedo Oye, no resistimos un poco Tíralo al zombie, al zombie Al zombie Uuuh, otro más No, 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 no Golum ahí, está, Golum Bueno, nos damos cuenta que en el juego hay ciertos movimientos evasivos que tenemos que activar de manera rápida como para salvarnos Como para ir evitando que nos atrapen los zombies o en este caso las otras personas que son nuestros enemigos Y es como las ciertas decisiones que vamos tomando que las tenemos que tomar a medida que nos aparecen Y nos fuimos por el Rio Hace tiempo no jugaba un juego de aventura Como que creo que los últimos juegos de aventura que jugué fue hace años, que fueron muy buenos tal vez Tal vez un poco de aventura y ingenio como lo eran Myst y esos juegos bastante antiguos igual, bueno son hartos Myst Y son entretenidos esos juegos que uno va tomando decisiones, las decisiones afectan a largo plazo en el juego Como que ya pocas veces uno ve juegos así, la mayoría son muy lineales, cierto, como La campaña Call of Duty, lo puedo decir, es súper entretenida, es como ver una película Pero en el fondo nuestras decisiones no tienen ni una importancia, tenemos que disparar a los malos y seguir corriendo derecho No es mucho más que eso, en este caso nuestras decisiones importan y algo que obviamente es interesante Ya que es distinto simplemente Y podemos en el fondo darle nuestro toque al juego Nuestro toque personal No es lo mismo que ver una película No sé si tenía que ver el bote, tal vez tenía que ver el bote primero La Krista ¿Estás ahí? La Krista Un corp Ok, bonito Buen arma, ¿cierto? Un... Como un... Una señal más o menos de tránsito a enterrar la cabeza Ok Una... Un muerto en el fondo como una cruz No creo que pueda hacer mucho con eso Y... Como un camino Podríamos ir al bote, tal vez había algo, tal vez podíamos ir por ahí, no tengo idea en realidad, pero... Esto hicimos ¿Qué hace uno en este caso? ¿Qué hace uno en este caso? En el fondo, eso es lo que te muestra el juego, eso es lo que me interesa, como que... Uno se puede preguntar, ¿qué hace uno en el caso de una niña que está en la nada? En un mundo lleno de zombies Y eso es lo que te entrega el juego, tú no tenías idea de qué ibas a hacer, no tenías idea de qué podías hacer, porque... Está ahí en nada Y en el fondo del juego te van entregando ciertos caminos, uno va avanzando y con las decisiones se va armando Y... Por lo menos llevamos como 20 minutos del juego y estoy intrigado, en el sentido de... De que... Quiero ver qué pasa Quiero... Quiero ver... A qué voy a llegar, en qué voy a terminar, voy a encontrar más gente, voy a encontrar más zombies simplemente Voy a encontrar un arma luego, más tarde... ¿Qué le pasó a la Crista? Está viva, está muerta, se escapó... La voy a volver a encontrar... Estoy muy lejos, estoy muy cerca... Estamos en un bosque en medio de la nada, donde había un cartel que hay animales peligrosos Ya no solamente son zombies, gente mala, es decir... Hasta una... Uhhh, 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 me asuste... Esta una serpiente nos puede... Nos puede guiliar, así que hay que andar con madurez Un perrito... Un perrito... Un perrito... El Sam... Agro... Sí, vos perro de espabil... Sé mi amigo... Yo creo que esta... Esta opción hay que tratar de tomar la que más te llega de una... Como que no hay que pensarla mucho, es como... ¿Qué haría uno en esa situación de una? Yo creo que así hay que jugar, más que... Quedarse así, ok, ¿qué hago? Porque nadie hace eso, en el fondo... Se atrapó... ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Como que me daría pena ser mi amigo de un perro si no se lo van a comer... Aunque un perro igual se puede escapar re fácil, así que... Si el perro es vivo... Y el perro despabila... Igual la puede hacer... Aparte es más chico, puede pasar por otros lugares... Ser un perro igual... Eh... Puede ser algo bueno en un mundo zombie... Aparte te comís cualquier cosa, te comís un árbol, no sé... Ok, hay muchas cosas para ver, para mirar... Veamos esto... Tengo que mirar todo... Bueno... Aquí vamos... Algo, algo, algo... ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Comida! ¡Puedo! Ahora solo necesito... ... algo para abrirlo con... ¿Podemos hablar? ¿Hablar con el perro? ¿Algo todavía? Ah, el perro también busca... A ver estas cosas... A ver, parrilla... No hay nada más aquí... Miremos adentro de... De la gombi... Parece que ha estado aquí por un tiempo... Oh... Parece que eran una familia feliz una vez... Oh... Una vez... Ok... ¿Qué hay aquí? Search el box... Hmm... Nada adentro... ¿Crees que alguien ha estado dormido aquí? No puedo decir... Tal vez... Tal vez... No debemos esperar... Para encontrar... Ok... ¡Bien! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? No... En realidad... Es muy difícil... Ok... ¡Bien! 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 El frisbee ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sam? Se puso a agro el Sam El Sam debería tener un silenciador en la boca Para no traer a los chombies El cooler, a ver Dios No comida en la grill No hay nada en el cooler Me odio a los chombies Se toma todo No está bien, él está muerto Vean, puedes ver el cuchillo Parece que intentó hacerlo Pero eso nunca funciona Nunca Nunca Se murió Se amarró a sí mismo Y se trató seguramente de cortar el brazo Para que no funcionara Es decir, no se transformara Como dice ella, no funcó simplemente No se puede Hey, está bien, chico Shhh... No nos puede hurtar En una pez ¿Crees que se tenga dentro O se le ofreza a hacer eso? En realidad tiene razón, tal vez alguien lo hizo Ya, pero hazla Chorti Si, todo el rato hay que tomarla Vos dale, vos dale Uff, ya No, obviamente ya, lo intenté como por cuarta vez No nos vamos a atrever Eh, un palo Esto va a ser peligroso Macizazo Pa So non-stop Dale otro, dale otro Ah, no, pero está Uno más fuerte, uno más fuerte Uno con todo, uno con todo Boom Otro más, otro más Al toque, al toque ¡Tá! Eso ¿Ves? Nosotros, solo tenemos que estar fuera de su alcance Yo creo que si estuviera en el lugar de ella Eh, como que, digo, si estuviera ahí Yo creo que sería un soldado así como de las cruzadas Lleno de una armadura llena de metal Y con cota de maya Tal manera que no me puedan morder Como que, si está ahí todo tapado en una armadura de metal No te podés morder Y te ponís pura espina Y como Como una sierra a los lados Y caminás con tu armadura Con pura sierra Bzzzzz Y se acercan todos los zombies Y se cortan Y tú bzzzzz Y está ahí con toda armadura de metal No más Igual está buena, ¿no? A ver Hay como tres puntas Vamos a elegir esa Y última Gracias a Dios Comía en lata Para el ganador Ay, pero si tiene hambre Obvio que le va a amar Comía el sal Creo que estás bastante hungry, también Aquí vas Hey, no necesitas de todo Oh my God El perro es terrible Brígido Terrible Brígido Oye, el Sam Está entero acuático Oh, me mató El Sam Me mató El Sam Ok You are dead Ah, ok Vamos a concluir con esta muerte El primer video En este caso De lo que es The Walking Dead Season número 2 Estoy bastante choqueado Que mi mejor amigo Me acaba de comer Y matar Pero cosas que pasan A veces Al parecer En el mundo De los zombies Mi nombre es Este es más conocido Como Heiko State Muchas gracias cabros Les digo al tiro The Walking Dead Approve it Pruébenlo Está en Steam Está con ofertas Buenísimo el juego Se nota que Si parten jugando Y le dan la media hora Que yo le di Estoy seguro que lo van a terminar Y lo van a pasar muy bien Así que Esto es el primer capítulo De videos De la primera impresión De este 2014 Todavía 2013 Pero lo saqué antes Me motivé No me aguanté más Así que muchas gracias A todas las personas Que van a ver el video Y quién sabe En una de esas Podríamos sortear después Un The Walking Dead Season 2 Para que todos lo puedan probar Un saludito cabros Que estén muy bien Un Saleto cabros De la primera impresión Que estén muy bien Están muy bien Que estén muy bien Están muy bien ť